Saludos mi gente, le habla Freddy de la Cruz de ElectronicosPR.com En el video anterior le había enseñado Nuestros DLC Portable Solar Chargers Compactos para iPhone, iPads y iOS Devices O productos que tengan puertos de 30 pines Como los conectores de los iPods Ahora, en esta ocasión le quiero presentar Nuestros Solar Chargers Pero para múltiples productos Un Multimedia Devices Para caer todos sus Multimedia Devices En esta ocasión Nuestros DLC Solar Chargers Maximum Lo tenemos en diferentes colores Está en color azul, está en color negro Es rojo, plateado Es una variedad de color Yo creo que está un poquito más de los colores que tenemos en el cojín Lo que lo van a ver en nuestra página Si ustedes están interesados en el producto En ElectronicosPR.com En nuestra categoría de Solar and Ecological Products Ahora, en esta ocasión vamos a enseñarles el producto Voy a cambiar la resolución por un breve momento Tiene una placa fotovoltaica Como ustedes podrán observar ¿Por qué la luz está verde? Las placas fotovoltaicas no solamente funcionan Ve que se apaga la luz Vuelve y prende la luz ¿Por qué? Porque las placas fotovoltaicas no solamente funcionan con la energía solar Sino que también funcionan con bombillas fluorescentes Actualmente, la iluminación que nosotros estamos utilizando en este lugar Es una bombilla fluorescente Que hace que su producto cargue En pocas palabras Podría cargar dentro de su casa De su negocio En su carro Mientras usted está guiando Si usted lo pone en el dash Este producto podría estar absorbiendo Esa energía fotovoltaica Esa energía del sol A través de la placa fotovoltaica Y ahorrándole dinero a usted Vamos a enseñarle las características del producto Producto encerrado En metal, obviamente Porque se hace en metal Para que le sea lo más resistente posible Y pueda durarle el mayor tiempo En esta ocasión Como podrán observar Indica que tenemos el LED Tenemos el input Puede coger y absorber hasta 5 voltios Y el output que es de 5.5 voltios El solar charger tiene un panel de .07 watts Con un input hasta 5 voltios 500 mA Tiene el output La energía que envía hacia el producto Sea un teléfono celular Cámara digital Cualquier otro iPod ¿Verdad? Cualquier aparato electrónico Es de 5 voltios Pero a través de 800 mA La batería que tiene es un lipolimer battery De 2600 mA Que es la capacidad de almacenaje Que tiene el aparato como tal ¿Qué significa eso? Que con una sola carga De su DLC solar charger For multiple devices Usted tendría Alrededor de 3 a 5 veces Carga Para su producto Se le acaba la batería De su teléfono Lo caiga una vez Se le acaba la batería Lo caiga dos veces Así sucesivamente Dependiendo del producto Dependiendo Si es un teléfono Si es un celular Si es una cámara Si es Un mp3 Dependiendo del aparato Que usted esté caigando Con su solar charger Va a ser la cantidad Obviamente Que le va a durar Y las cargas máximas Que va a tener Ahora Vamos a proceder A dejarlo absorbiendo energía Mientras Nosotros vemos Y exploramos Los diferentes tipos De conectores Que tiene Tiene un cable de USB Con Cambiarlo nuevamente Con varios diferentes Tipos de plugs Para que son estos plugs Estos plugs son Para cargar Diferentes tipos De teléfonos O productos Insertamos El plug Aquí Si esto es por ejemplo Un plug de Nokia Este es un plug De Sony Ericsson Este es un plug De Samsung Este es un plug De Motorola Y este es otro plug De Nokia diferente Con esto Nosotros lo insertamos Aquí Y cargamos El aparato De su conveniencia Si lo quiere cargar Con electricidad regular También lo puede hacer A través de La cajita AC Ahora ¿Dónde se conecta eso? Se conecta En el cable De USB Personas que ya tienen Su propio cable de USB De su teléfono O de su iPod Lo pueden conectar directamente Y cargaría su aparato Ahora En electrónicospr.com Siempre pensamos En energías alternas Energías verdes Ecológicas Para el beneficio De nuestros clientes Ya que Como mencioné En el video De nuestro Solar Charger Mini Para iPhones And iPads Y iOS devices Nuestros productos Solares Ahorran En consumo De celular Lo que consume La electricidad De su celular Es un promedio Dependiendo si es Un teléfono inteligente De 12 a 15 dólares Mensuales En electricidad En pocas palabras De cada bill Que usted recibe Aquí en Puerto Rico De la autoridad De energía eléctrica En verdad Dependiendo su país De la autoridad De utilidad Que usted utilice Usted ahorraría Un promedio De 10 a 15 dólares Si Cargar Su teléfono Su cámara digital U otros productos Como MP3 Y MP4 Con La energía Fotovoltaica La energía del sol Con esta placa Fotovoltaica Disculpen Ahora Hay algo bien interesante Muchas personas Pero Freddy Los días que no hay gasol Como yo voy a cargar Los aparatos Se me va a hacer Un poquito complicado No me está inconveniente Como lo había mencionado La batería que tiene Este aparato Es de 2600 mAh Que no importa Que no Si no hay sol En ese día En particular Usted puede cargar Su teléfono Con La carga interna Que tiene Su DLC Solar Charger Del día anterior Inclusive De semanas anteriores O del mes anterior Si solamente Lo había cargado Una sola vez Y no lo había utilizado Y lo había dejado allí Ahora Una de las maneras Más convenientes De usted poder Cargar su Su DLC Solar Charger Es Poniendo el dash Del carro Por ejemplo Muchas personas Necesitan utilizar Un vehículo Para transportación Diariamente Sea para su trabajo Para su negocio O para diferentes Actividades Que van a tener Durante el día Podrían poner Su cargador Solar En el dash De su vehículo Y Este se carga Mientras Están De camino A su destino Cuando llegan De camino A su destino Si ven que Su teléfono iPod Cámara digital O cualquier otro Aparato Necesita cargar Le pueden conectar El cable de USB Lo carga Lo desconecta Lo tira nuevamente En el dash El carro Así de sencillo Utilizar este producto Como pueden observar Voy a hacerle Una presentación De Up close De la cámara Para que vean Para que funciona Nuestro DLC Solar Charger Funciona para Teléfonos móviles Funciona para Cámaras digitales Para los iPad Para los MP3 Los MP4 Aquí podrán ver Un poco más De las especificaciones Del mismo Importante Contar con las Certificaciones De la CE Que es Una industria De standard De calidad En Europa Y de la FCC Que es una De las industrias ¿Verdad? Una de las standards De calidad De la industria De Estados Unidos En pocas palabras Usted puede estar seguro Que este producto Cumple con los mínimos De standard De calidad De De las dos naciones De la nación europea De la nación americana Norteamericana Para este tipo De productos Así que Les dejamos Nuevamente Con nuestra Tecnología Solar Fotovoltaica Para Productos Móviles En Electronicospr.com Recuerde Vaya a Electronicospr.com La categoría A su mano izquierda De Ecologic En Solar Products Me despido Nuevamente Freddy de la Cruz